Nos quedamos con Maru Barrios, ella nos canta Like a Prayer, de Madonna No cuando I stand alone I hear you call my name And it feels like, oh When you call my name It's like a little prayer Down on my knees I wanna take you there To the men I love I can feel your power Just like I pray You know I'll take you there I feel your voice It's like an angel's eye I have no choice I hear your voice Feels like lying I close my eyes Oh God, I think I'm falling Out of the sky I close my eyes Heaven help me When you call my name It's like a little prayer I'm down on my knees I wanna take you there At the midnight hour I can feel your power Just like I pray You know I'll take you there I close my eyes Oh God, I think I'm falling Out of the sky I close my eyes Heaven help me When you call my name It's like a little prayer I'm down on my knees I wanna take you there In the midnight hour I can feel your power Just like I pray You know I'll take you there When you call my name It's like a little prayer I'm down on my knees I wanna take you there In the midnight hour I can feel your power Just like I pray You know I'll take you there You know I'll take you there Life is a mystery Everyone must stay Oh Lord I'll hear you call my name When you do your prayer I'll take you there You know I'll take you there I'll take you there Thank you to me Oh ¡Suscríbete al canal! Maru Barrios, del Distrito Federal, nos cantó Like a Prayer. Señorita, por favor. Qué interpretación, qué buena apuesta en la escena. Cruz, te escuché decir en el video hace un ratito de Maru, en cuanto a la evaluación, que sientes que Maru progresa concierto a concierto. ¿Cómo la viste hoy? Mire, yo creo que, hablamos de la actuación ahorita, yo creo que sí ha crecido con cada programa. Hoy, te doy un tip, ¿no? Es, hay que cuidar mucho la posición del micrófono. Porque si estás cantando suavecito en los versos y tienes el micrófono lejos, no se escucha. Además, pierdes las frecuencias. En general, pues, aprovechaste la producción. También quiero felicitar el coro, que fue increíble, ¿no? Lo que montaron el coro. Pero sí, me gustó en general, hiciste un buen trabajo. Yair, tremenda canción, una producción increíble, qué bárbaro. Muchas felicidades, es cierto. El coro en vivo y todo esto fue maravilloso. La iluminación y todo el set brilló muy lindo. Maru, yo también coincido que eres una alumna que está todo el tiempo tratando de proponer, tratando de crecer, encontrarte contigo mismo, que eso es bien importante. Sobre todo cuando cantas una canción arriba del escenario con la que no te sientes muy seguro. Lo único que te salva eres tú mismo y tú lo tienes. Marta, ¿le faltó algo a Maru el día de hoy? Bueno, la verdad es que me has dado muchísima envidia porque me hubiera encantado verme ahí con esa producción, esos coros. Quizás, quizás, si yo me hubiera visto envuelta en esa potencia de montaje, no sé, a mí me hubiera gustado verte más, darte más, no sé, ¿qué zapatos llevas? Como que interpretara más. Enseña los zapatos de verdad. Ah, mira. Ay, que tienes cartel. Lo siento, mi vida. Se vale, no se ven, se vale, no se ven, se vale. No, no, no. Nadie se dio cuenta, Marta, no te preocupes. Te vi incómoda por los zapatos. Pero, bueno, me hubiera gustado que explotaras más. Vamos con la calificación, Jair, comenzamos contigo. Le das nueve puntos para Maru. Marta, ocho puntos. Cruz el voto oculto en este momento. Miriam. Ocho puntos. Julio, ocho puntos para Maru. Maru, muchísimas gracias. 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 Gracias.